He comprado un purgante para tomarlo ya que voy a ayunar 3 o 4 días, entonces voy a agarrar este primer día del ayuno para purgarme. Uno hace esto para sacar todo el popó que uno tiene en los intestinos para poder ayunar tranquilamente y que no te de muchos bajones de frío o ansiedad o hambre y para controlar mejor el cuerpo durante el ayuno. Uno ayuna 3 días a 4 días en la luna de tu nacimiento, por lo menos me toca 4 días ante luna nueva, así que tengo que empezar a ayunar hoy. 9 de octubre del año 2023, lunes, martes, miércoles, jueves voy a ayunar y esto es lo que uno hace, desparasitarse para poder cumplir con esos días de ayuno. Y esto me lo voy a tomar hoy, entonces no es bueno tener el popó en los intestinos mientras uno está ayunando, tiene que sacárselo, son ayunos de no comer durante 3 días, solo tomar aguas, agua de coco, azuero marino, agua de mar, aceite de oliva y eso es lo que se toma, y agua por supuesto.